Y que se vengan esas palmas, ¿dónde están las palmas del público presente? Que se vengan las palmas, no cuesta nada regalar fuertes palmas a estos caballeros que han venido desde tan lejos a hacerse presente y saludar a su provincia de Pomabamba por su 159 aniversario de creación política Pomabamba. ¡Gracias! 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 Así se viene despidiendo la roncadora de Chachay del distrito de Parobamba. ¡Fuerte las palmas! ¡Que se vengan las palmas! Para las roncadoras de Chachay, del distrito de Parobamba. Muy bien. Ahora vamos a pasar al concurso de canto. Vamos a presentar a Solorzano López, Yanela, Virginia. Y se va preparando Roca Julca, Dioser Nino. Bueno, entonces vamos a presentar en el escenario a Solorzano López.